Ok, buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Mexicana de Teoría de Cuerdas y Supersimetría en su séptima edición. Continuamos con la tercera sesión del curso de la doctora Carmen Núñez. Aprovechenla ahorita que está aquí, de viva voz, traten de formular todas las preguntas y todas las dudas que tengan, que espero que sean muchas. Muy bien, pues comenzamos Carmen, por favor. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en esta última clase voy a hacer las supercuerdas tipo 1, 2A y 2B. Voy a hacer primero la proyección GCO en la cuerda cerrada, si recuerdan el viernes hicimos la cuerda abierta. Esto me va a permitir introducir las supercuerdas 2A y 2B. Y después, para hacer la supercuerda tipo 1, voy a discutir un poco cómo son las interacciones en teoría de cuerdas y, en particular, el tema de invariancia modular, que es importante y que, de alguna manera, nos va a abrir el camino también para las clases de Edebranas que van a venir a continuación. Bueno, entonces, recuerdo un poquito lo que habíamos visto el viernes, el espectro de la cuerda fermiónica abierta. Cuando nos construíamos el espacio de Hilbert, estaba en el sector de Neve Schwarz, el estado fundamental, que era un taquión. En el primer nivel excitado teníamos un vector de masa cero y luego una torre infinita de estados excitados, masivos, actuando con los operadores de creación sobre los estados fundamentales de Neve Schwarz. Y en el sector de Ramón teníamos el estado fundamental, que era un estado fermiónico degenerado en masa, lo escribíamos de esta manera, con estos S1 hasta S4, que toman valores más o menos un medio. El estado fundamental de Ramón es no masivo y contiene 16 estados espinoriales de mayor anabail, de S8, y los habíamos dividido en la mitad, o sea, los que tienen la suma de los SI par, que tenían una cierta quiralidad, y los que tienen la suma de los SI impares con otra quiralidad. Y a partir de estos estados, construíamos también toda una torre infinita de estados masivos, actuando con los operadores de creación. Y entonces recuerden que los estados en el sector de Neve Schwarz, de la cuerda abierta, son bosones, porque se construyen a partir de un estado de espincero, que es el estado fundamental, y los operadores de creación son vectores, mientras que en el sector de Ramón, los estados son fermiones en la cuerda abierta. Y habíamos hecho una proyección GCO que elimina el tachión y la mitad de los estados no masivos, y deja un espectro supersimétrico. Para construir el espectro de la cuerda cerrada, hay que tomar un producto tensorial de dos espectros de cuerda abierta, con la condición de pegado de nivel, o level matching. O sea, en cada sector hay que satisfacer la condición, esta condición que el L0 menos L0 tilde, aniquile los estados físicos, o equivalentemente que la masa izquierda sea igual a la masa derecha. Y recordemos que en el caso de la cuerda cerrada, hay cuatro sectores, los sectores de Neve-Schwarz-Neve-Schwarz y Ramón-Ramón dan bosones en espacio-tiempo, mientras que los Ramón-Neve-Schwarz y Neve-Schwarz-Ramón dan fermiones en espacio-tiempo. La condición de level matching surge del vínculo del tensor de energía momento, o sea, en particular si uno calcula la componente 0,1 del tensor de energía momento, como tiene que ser igual a 0, y es proporcional a L0 menos L0 tilde, lo que uno pide es que este operador aniquile los estados físicos. Se puede construir un operador unitario, que es básicamente la exponencial de L0 menos L0 tilde, con un factor 2pi delta sobre L, y este operador genera traslaciones rígidas en sigma, o sea, actuando con este operador sobre los campos x mu en sigma, nos devuelve el x mu en sigma más delta, y lo mismo sobre los fermiones sin mu. Y como en la cuerda cerrada no hay puntos especiales, recuerden que se construía con la condición de periodicidad, no hay ningún punto especial, entonces hay que imponer que este operador aniquile a la teoría, aniquile los estados. Y esta es la única condición que vincula el sector izquierdo con el sector derecho. Por lo demás, la cuerda cerrada es un producto de dos cuerdas abiertas. En el gage del cono de luz, habíamos construido estos operadores L0 y L0 tilde, de esta manera se tienen el momento transversal, o sea, recuerden que estos índices I y J toman valores de 2 hasta 9, o sea, son los operadores transversales de momento, y luego tenemos los operadores número de los campos bosónicos y fermiónicos más las constantes de orden normal. El operador número estaba ordenado normalmente, o sea, lo podemos considerar como una suma sobre los N positivos de alfa menos NI por alfa NI, y para la parte fermiónica, una suma sobre los R positivos de R por B menos R por BR, y recuerden que R, este índice, es semi-entero en el sector de Neves-Schwarz y entero en el sector de Ramón. Y la condición de level matching también impone que hay que tomar la misma constante de orden normal a izquierda y a derecha, y recordemos que en el sector de Neves-Schwarz teníamos que la constante de orden normal es igual a menos un medio, y en el sector de Ramón es igual a cero. El operador de masa en el gauge del cono de luz tiene esta forma, tenemos las componentes que corresponden a las direcciones del cono de luz, que la llamábamos más menos, menos las componentes transversales, el cuadrado de las componentes transversales. Y recuerden que en el gauge del cono de luz podíamos escribir todos los operadores con índices de espacio-tiempo más y menos en términos de los transversales, y en particular el P- se puede escribir de esta forma, como proporcional a L0 más L0 tilde, de manera que el operador de masa al cuadrado, que es una suma de la masa al cuadrado left más la masa al cuadrado right, es la suma de los operadores número, izquierda y derecha, más las constantes de orden normal, y sujeto a la condición de que la masa izquierda sea igual a la masa derecha. Entonces, los estados de cuerda cerrada son productos de estados de cuerda abierta al mismo nivel de masa. Así los vamos a construir. Entonces veamos cómo es el espectro de la cuerda cerrada. En el sector Neves-Schwarz-Neves-Schwarz tenemos el estado fundamental, que es un producto de estados fundamentales de cuerda abierta, tiene masa al cuadrado igual a menos 2, y autovalor de este operador menos 1 a la f que habíamos definido. Recuerden que el menos 1 a la f en la cuerda abierta, actuando sobre el estado fundamental, tenía autovalor menos 1. Entonces, bueno, en este caso tenemos autovalor de menos 1 a la f y de menos 1 a la f tilde igual a menos 1 en los dos sectores. El primer nivel excitado en el sector Neves-Schwarz-Neves-Schwarz tiene, de vuelta, lo que era el vector de la cuerda abierta, un producto de un vector izquierdo por un vector derecho. Estos son estados no masivos y tienen autovalor del operador menos 1 a la f y menos 1 a la f tilde igual a más 1. Bueno, en el siguiente nivel excitado hay demasiados estados como para escribirlos, pero también, en este caso, hay toda una torre infinita de estados masivos y entonces hay que hacer la proyección GCO si queremos eliminar el tachión y tener un espectro supersimétrico, ya vamos a ver. Y la proyección GCO en la cuerda cerrada se puede hacer por separado para el sector izquierdo y para el derecho. En el sector de Neves-Schwarz-Neves-Schwarz se pide que los estados tengan autovalor de menos 1 a la f y de menos 1 a la f tilde igual a más 1 y entonces esto elimina el tachión y deja en el sector no masivo estos estados que se pueden descomponer en representaciones de ese 8, o sea, recuerden acá los índices I y J toman 8 valores en el gauge del cono de luz y entonces se pueden descomponer en un escalar un tensor antisimétrico de rango 2 y el gravitón, un tensor simétrico de rango 2. O sea, acá, entre paréntesis, están escritas las dimensiones de la representación y entre corchetes el tipo de vectores o tensores y este sector da lugar a lo que se conoce como el sector gravitatorio universal que son los estados que están en todas las teorías de cuerdas por eso es universal y que se pueden identificar el escalar con el dilatón el tensor antisimétrico es lo que se llama el tensor de K de Ramón y el gravitón que es este tensor simétrico de rango 2 entonces este sector gravitatorio universal aparece en las cuerdas tipo 2 en el sector de Nebeshuerz-Nebeshuerz en el sector Ramón-Ramón los estados no masivos o sea, recuerden, los estados fundamentales son no masivos y entonces podemos tomar un producto de espinores que tengan la misma quiralidad a izquierda y a derecha o sea, tanto que tengan autovalor del operador quiralidad más 1 o menos 1 o sea, recuerden que el menos 1 a la F en el sector de Ramón era el operador quiralidad para los estados no masivos entonces, si tomamos la misma proyección o sea, a izquierda y a derecha tomamos que el autovalor de menos 1 a la F sea más 1 o menos 1 entonces podemos descomponer el producto de estos espinores acá estoy indicando la dimensión del espinor y le pongo el índice S cuando hablo de espinor o C cuando es el espinor conjugado o sea, esto es según la quiralidad y se puede ver que este producto de espinores se puede descomponer en representaciones de S8 en términos de un escalar un tensor antisimétrico de rango 2 y un tensor antisimétrico de rango 4 autodual o sea, este es el contenido de estados no masivos en el sector de Ramón-Ramón cuando uno toma la misma quiralidad en el sector izquierdo que en el sector derecho este producto de espinores está muy bien explicado no tengo tiempo de discutirlo pero si lo quieren ver en el apéndice B del tomo 2 del libro de Polchinski está hecho en todo detalle cómo se descomponen estos productos de espinores en términos de tensores y bueno, este es el contenido de campos o de estados en el sector de Ramón-Ramón cuando uno tiene la misma quiralidad a izquierda y a derecha y si uno toma una quiralidad opuesta a izquierda y a derecha entonces el producto de espinores se descompone como un vector y un tensor de rango 3 o sea que cuando uno tiene la misma quiralidad a izquierda y a derecha uno tiene tensores de rango par mientras que cuando la quiralidad es opuesta aparecen tensores de rango impar bien entonces es el contenido de estados no masivos en el sector Ramón-Ramón y en el sector Ramón-Neve-Schwarz tenemos entonces podemos tomar un espinor de quiralidad más uno o quiralidad menos uno multiplicado por el sector por el estado no masivo del sector de Neve-Schwarz que era este vector entonces bueno tenemos un producto de un espinor por un vector el resultado va a ser un espinor y como representaciones de CO8 tenemos espinores de dimensión 8 y de dimensión 56 esto en los dos casos cuando uno toma Ramón por Neve-Schwarz y lo mismo si uno toma Neve-Schwarz por Ramón lo que hace es poner el sector de Neve-Schwarz a la izquierda y el Ramón a la derecha con las dos posibles quiralidades y en los dos casos se obtienen un espinor de dimensión 8 y un espinor de dimensión 56 bueno a nivel masivo hay también demasiados estados como para mostrarlos pero se pueden armar muy fácil o sea simplemente hay que tomar los estados fundamentales y actuar con los operadores de creación y tener en cuenta que tienen que tener la misma masa a izquierda y a derecha hay una torre infinita de estados masivos y bueno entonces vemos que en la teoría de cuerdas tipo 2 o sea en esta teoría de cuerdas cerradas bueno ahora vamos a ver si es la tipo 2 entonces digamos tomando un producto de cuerdas abiertas a izquierda y a derecha aparece un taquión en el sector y también se puede ver si uno cuenta los estados bosónicos y los estados fermiónicos el número de estados bosónicos y fermiónicos no coincide entonces el espectro no es supersimétrico y entonces hay que hacer la proyección GCO bueno entonces ahora voy a hacer la proyección GCO que nos va a permitir introducir las cuerdas 2A y 2B no sé si hay preguntas espero un poquito a ver si quieren preguntar no 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 hay preguntas alguien preguntaba eso un poquito los detalles de de cómo hacer la descomposición en el sector de Ramón Ramón pero justo respondiste que que viera el Polchinski así porque para más detalle sí es un poco larga la cuenta pero bueno es sencillo entonces puedes continuar no hay preguntas en este momento ok bueno entonces una manera de hacer la proyección GCO en el sector de Ramón es hacerlo por separado para el sector izquierdo y el sector derecho entonces se pide que el menos 1 a la F sea más 1 o menos 1 y lo mismo para el menos 1 a la F tilde y entonces esto deja dos posibilidades que son no equivalentes o son o se hace la misma proyección a izquierda y a derecha o se hace la proyección opuesta o sea se toma menos 1 a la F igual a menos menos 1 a la F tilde y esto va a dar lugar a lo que es la super cuerda tipo 2B cuando se toma la misma proyección a izquierda y a derecha o la 2A cuando se toman las proyecciones opuestas entonces en la teoría en la que uno toma las dos proyecciones iguales menos 1 a la F y menos 1 a la F tilde igual a 1 los estados no masivos son o sea este es el caso de la teoría 2B entonces uno tiene el sector gravitatorio universal en el sector de Nebeshwarz Nebeshwarz que está siempre en el sector Ramón Ramón quedan los estados que son tensores antisimétricos de rango par y en el sector fermiónico quedan dos espinores de dimensión 8 y dos espinores de dimensión 56 con la misma quiralidad o sea tenemos entonces en el sector Nebeshwarz Ramón un conjunto y en el sector Ramón Nebeshwarz el mismo conjunto y entonces si contamos el número de estados los bosónicos que aparecen en Nebeshwarz Ramón Ramón son 128 estados y los fermiónicos son otros 128 estados y esto indica un espectro supersimétrico y entonces esta proyección también elimina el tachión porque recuerden que el tachión tenía autovalor de menos 1 a la f igual a menos 1 y da la teoría de supercuerdas tipo 2b cuyo espectro no masivo es el de la supergravedad 2b en 10 dimensiones o sea este espectro es el que corresponde a la supergravedad 2b en 10 dimensiones bueno como ya dije el 35b representa los grados de libertad de un gravitón los dos de dimensión 28 representan dos tensores antisimétricos de rango 2 y el 35s es un tensor antisimétrico de rango 4 que es autodual y además hay dos escalares reales el dilatón y el otro que viene del sector de Ramón Ramón y los grados de libertad fermiónico son dos gravitinos que son los que tienen los espinores de dimensión 56 que son tienen tres medios y dos fermiones de espinón medio que se llaman los dilatinos y entonces el hecho de que haya dos gravitinos indica que la teoría tiene dos supersimetrías y como los dos gravitinos tienen la misma quiralidad se dice que la teoría es quiral o sea los fermiones tienen la misma quiralidad a izquierda y a derecha entonces la teoría 2b es una teoría quiral y que tiene dos supersimetrías porque aparecen dos gravitinos en el espectro no masivo en la teoría 2a entonces perdón una pregunta para lo de la tipo 2b es que normalmente cuando uno trabaja con la tipo 2b esa condición de autodualidad normalmente se impone es decir uno no se puede derivar de una lagrangiana pero no es esa la pregunta sino la pregunta es es la proyección G.O.S. la que automáticamente dicta esa condición de autodualidad o es decir uno podría tener un caso donde tenga más grados de libertad y solo por conteo de grados de libertad imponer la condición de autodualidad no no eso sale eso sale cuando uno hace el producto de los espinores sale que el tensor de rango 4 antisimétrico es autodual o sea sale de hacer la cuenta de multiplicar las representaciones espinoriales ok no es hay que imponerlo de afuera ok 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 sí sí o sea es al nivel ya de ecuaciones de movimiento donde sí ya uno dice impongo esto para que los grados de libertad se sean sosteniendo lo que sucede es que cuando uno quiere escribir la acción efectiva de bajas energías de supergravedad que corresponde a este espectro tiene que imponer esa condición o sea no hay una manera de imponerlo de manera lagrangiana digamos en el lagrangiano no se sabe escribir un término para un tensor de rango 4 autodual entonces uno lo tiene que imponer aparte sí sí esta 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 identificación cuando uno dice supergravedad tipo 2A o tipo 2B es decir uno entiende que esa supergravedad es el es el límite de bajas energías no de la teoría claro pero este la identificación supergravedad también es viendo o sea el espectro que tiene no es decir los supermultipletes de la teoría y uno las identifica o sea o sea una idea de decir ok este límite es supergravedad yendo por esa parte también es decir por los multipletes de la teoría claro exacto si uno conoce cuál es el contenido de campos de la teoría y dice que tiene una cierta supersimetría n igual a 2 entonces automáticamente se puede construir la teoría que sea invariante frente a esas simetrías y resulta la supergravedad tipo 2B y acá uno se bueno uno se construye el espectro de la teoría de cuerdas y bueno ahora un poco más adelante espero tener tiempo de discutir las interacciones si uno calcula interacciones de estos estados en la teoría de cuerdas y toma el límite de bajas energías resulta que la acción que obtiene coincide con la supergravedad tipo 2B el orden más bajo o sea los términos que tienen dos derivadas de los campos de los campos bosónicos y una derivada de los fermiónicos coinciden con la supergravedad tipo 2B pero la teoría de cuerdas tiene más cosas o sea de hecho cuando uno calcula las amplitudes de scattering en los canales intermedios circulan estados masivos y eso es lo que hace que la teoría sea finita digamos uno tiene todo un número infinito todos los contratérminos que uno tendría que agregar a la supergravedad para que la teoría sea finita aparecen automáticamente en la teoría de cuerdas debido a la presencia de los estados masivos ok ok gracias bueno entonces para la teoría dosa entonces el contenido de campos es de vuelta en el sector Neve Schwarz Neve Schwarz tenemos también el sector gravitatorio universal en el Ramón Ramón tenemos los tensores antisimétricos los tensores antisimétricos de rango impar y en el sector fermiónico también tenemos dos dilatinos y dos gravitinos pero ahora tienen quiralidad opuesta entonces bueno de vuelta los gravitinos tienen spin tres medios estos de dimensión ocho tienen spin un medio cada uno de una quiralidad distinta como hay dos gravitinos de nuevo hay supersimetría n igual a dos pero ahora es no quiral porque la quiralidad es distinta a izquierda y a derecha y esta da la teoría de supercuerdas tipo dosa que en el subsector no masivo es la supergravedad dosa en diez dimensiones el espectro no masivo de la teoría dosa se puede obtener por reducción dimensional de la supergravedad en once dimensiones a diez dimensiones esto lo discutió Alejandro en el curso uno puede hacer reducción dimensional de la supergravedad en once dimensiones y obtiene el espectro de la supergravedad dosa bueno vimos que las dos supergravedades dosa y dosb tienen dos supersimetrías en diez dimensiones y esto significa que hay dos generadores fermiónicos que los voy a llamar q1 y q2 que son espinones de mayor anabail del grupo de Lorenz los dos espinones tienen treinta y dos componentes reales y entonces se dice que las supergravedades tipo dos tienen treinta y dos supercargas que son las componentes de estos espinones si uno compactifica a cuatro dimensiones esto también lo discutió Alejandro la teoría tiene ocho supersimetrías tiene n igual a ocho o sea tiene ocho generadores fermiónicos que son espinones de mayorana del grupo de Lorenz de cuatro dimensiones o sea y el número de supercargas es también treinta y dos o sea decimos que en cuatro dimensiones la teoría tiene n igual a ocho pero tiene también treinta y dos supercargas o sea que el número de supercargas es independiente de la dimensión y es invariante por compactificación en el toro o por reducción dimensional que es lo mismo en cambio si uno compactifica en variedades con curvatura la supersimetría se rompe y esto reduce el número de supercargas en cuatro dimensiones el espinor más chico tiene cuatro grados de libertad puede ser un espinor de bale con dos componentes complejas o un espinor de mayorana con cuatro componentes reales y la supersimetría más chica en cuatro dimensiones tiene un espinor de bale o de mayorana de supercargas si uno quiere un álgebra de supersimetría más general en cuatro dimensiones va a tener cuatro n supercargas o sea el n más chico es n igual a uno pero si tiene n mayor que uno la supersimetría se dice que es extendida o sea en cualquier dimensión de este número n es el cociente entre el número de supercargas y la dimensión de la representación espinorial más chica en esa dimensión entonces uno generalmente habla de supersimetría n igual a uno n igual a dos pero bueno hay que ver según en qué dimensión está cuántas supercargas eso significa o sea según las componentes o sea el n digamos el n es lo que cambia el número de supercargas digamos la cantidad de componentes que tiene el espinor bueno esto simplemente creo que algo de esto ya había discutido Alejandro simplemente para recordar y entonces voy a pasar a la cuerda cerrada no orientada o sea ya vimos entonces el espectro no masivo de las supercuerdas 2A y 2B y ahora vamos a pasar a las teorías no orientadas o sea hasta ahora discutimos teorías estas las 2A y las 2B tienen cuerdas orientadas pero hay una teoría de supercuerdas consistente en 10 dimensiones que contiene cuerdas no orientadas que es la supercuerda tipo 1 y el punto de partida es la teoría 2B como la teoría 2B tiene la misma proyección en los sectores izquierdo y derecho tiene simetría por intercambio de los dos sectores hay una transformación de paridad en la hoja de mundo lo vamos a llamar el operador omega es una transformación que manda la coordenada sigma en L menos sigma recordemos L es la dimensión de la cuerda o sea esta sigma la coordenada en la hoja de mundo toma valores entre 0 y L y lo que hace el operador paridad es mandar sigma en L menos sigma la invariancia de difeomorfismos original en la acción de Poliakoff no está completamente fija incluso en el gauge del cono de luz donde usamos parte de esa simetría todavía es posible hacer una transformación de paridad en la hoja de mundo o sea hacer esta transformación que manda sigma en L menos sigma pero esta transformación no tiene versión infinitesimal respeta la periodicidad de la cuerda cerrada pero en la cuerda abierta mapea un extremo al otro o sea manda sigma igual a 0 lo manda sigma igual a L y viceversa pero lo que hace es invertir la orientación de la hoja de mundo o sea el producto wedge de sigma de tau cambia de signo porque básicamente sigma cambió de signo entonces el operador que implementa este difimorfismo que es un difimorfismo discreto es este operador omega que actuando sobre los campos por ejemplo sobre x mu en sigma devuelve x mu en L menos sigma y bueno lo mismo para los fermiones y en términos de operadores lo que hace este operador manda alfa en alfa tilde y alfa tilde en alfa o sea intercambia alfa y alfa tilde y en la cuerda fermiónica cerrada el operador omega manda xi más en sigma en xi menos de L menos sigma y xi menos en sigma a xi más en L menos sigma en términos de los de los osciladores o de los operadores en la teoría cuántica manda el BR en B tilde R pero por este factor exponencial 2 pi R y recuerden que R es semientero en el sector de Nevejoas y entero en el sector de Ramón entonces bueno y lo mismo para el B tilde entonces lo que hace esta proyección de paridad esta operación digamos de paridad es intercambiar los sectores de Nevejoas Ramón con Ramón Nevejoas y viceversa bueno este es el operador paridad de la hoja de mundo que actúa de esta manera sobre los campos o sobre los operadores y la teoría 2B tiene la misma quiralidad en los dos lados entonces tiene simetría de paridad o sea si uno intercambia con B tilde como la teoría 2B tiene la misma paridad de izquierda y a derecha la misma quiralidad entonces es simétrica por transformación de paridad bueno lo que hay que ver digamos para ver cómo actúa este operador sobre los estados fundamentales hay que recordar que los estados fundamentales de Ramón son fermiones en espacio-tiempo o sea que tienen quiralidad digamos son impares por paridad o sea si uno los intercambia cambia signo entonces bueno si el operador este omega actuando sobre los estados fundamentales de Nevejoars Nevejoars devuelve el mismo estado fundamental pero actuando sobre el sector de Ramón Ramón como hay que intercambiar fermiones aparece un signo menos y en Nevejoars Ramón y Ramón Nevejoars como hay un bosón por un fermión no pasa nada o sea simplemente uno intercambia el Nevejoars con Ramón y el Ramón con Nevejoars ok esta entonces es la acción del operador paridad sobre los estados fundamentales de la teoría 2b entonces si uno hace si uno quiere hacer una proyección por paridad en el espectro de la teoría 2b en el sector Nevejoars Nevejoars este operador omega elimina el tensor antisimétrico porque el tensor antisimétrico es un producto del alfa por alfa tilde antisimétrico y como el operador paridad intercambia alfa con alfa tilde si uno quiere una teoría simétrica de paridad tiene que proyectar out tiene que eliminar el tensor antisimétrico entonces al hacer la proyección por omega en el sector Nevejoars queda el escalar y el gravitón de dimensión 35 y en el sector Ramón-Ramón pasa al revés o sea Ramón-Ramón queda solo el tensor antisimétrico de rango 2 y esta proyección elimina el escalar y el tensor de rango 4 autodual estos estados son simétricos por el intercambio de los fermiones de la misma quiralidad y esto se puede ver contando estados o de vuelta en más detalle considerando los autovalores de los operadores de Lorenz de las representaciones y entonces al intercambiarlos recuerden que en el sector Ramón-Ramón aparece un signo entonces el operador paridad elimina estos estados simétricos y mantiene solo el tensor antisimétrico de rango 2 y en los sectores de Neve-Schwarz-Ramón y Ramón-Neve-Schwarz aparece una combinación del dilatino y el gravitino o sea queda uno solo que es básicamente una combinación simétrica del gravitino y el dilatino queda un solo gravitino por eso esta teoría con la proyección omega o sea la proyección omega de la teoría 2b da una teoría de su simetría y entonces tenemos en esta teoría la teoría 2b de cuerda cerrada con la proyección omega el sector no masivo contiene un escalar y un gravitón y un tensor antisimétrico de rango 2 que viene del sector de Ramón-Ramón y en el sector fermiónico tiene un dilatino y un gravitino estos son los estados de la supergravedad n igual a 1 en 10 dimensiones que es el sector no masivo de la cuerda cerrada de la teoría de supercuerdas tipo 1 ahora vamos a ver que esta teoría digamos que hacer la proyección de paridad en el sector de cuerda cerrada de la tipo 2b da una teoría que no es consistente o sea la teoría que se obtiene a partir de la 2b manteniendo solo los estados que son invariantes por la inversión de la orientación de la hoja de mundo es una teoría inconsistente y vamos a ver que la consistencia implica que hay que agregar cuerdas abiertas que son las que van a originar el sector de gauge no masivo de manera que la teoría completa va a tener supersimetría n igual a 1 o sea va a ser la de la supergravedad n igual a 1 en 10 dimensiones acoplada a superjamp-mills en 10 dimensiones esta es la digamos la supergravedad tipo 1 acoplada a superjamp-mills pero entonces para entender la supercuerda tipo 1 hay que discutir un poco las interacciones entonces bueno voy a hacer de vuelta un alto por si quieren hacer preguntas y voy a pasar a discutir interacciones lo voy a hacer en el caso de la cuerda bosónica porque la base es más o menos la misma pero bueno espero a ver si hay preguntas en el chat no hay preguntas y a menos que alguien tenga alguna encienda su micrófono por favor creo que de momento no entonces bueno entonces una manera natural de describir interacciones en teorías de cuerdas es semejante a la representación de las teorías cuánticas de campos mediante la integral de caminos de Feynman en la cuantización con integrales de camino las amplitudes se obtienen sumando sobre todas las historias posibles que interpolan entre el estado inicial y el estado final pesadas con la exponencial de la acción en la teoría de cuerdas se hace algo equivalente o sea una amplitud se define sumando sobre todas las hojas de mundo que conectan la cuerda inicial con la cuerda final o sea miremos gráficamente cómo es la propagación libre de una cuerda abierta la hoja de mundo de una cuerda abierta que se propaga libremente tiene la topología de una franja o sea acá tenemos en el gráfico A es una cuerda abierta que se propaga libremente hacia otra cuerda abierta y las líneas gruesas de los bordes corresponden a los extremos de la cuerda abierta sigma igual a cero y sigma igual a L y la hoja de mundo de cuerda cerrada para la propagación libre tiene la topología del cilindro o sea tenemos una cuerda cerrada que se propaga y la topología de esta hoja de mundo es la de un cilindro las únicas interacciones que están permitidas en la teoría de cuerdas son las que ya están implícitas en la suma sobre las hojas de mundo o sea por ejemplo si queremos mirar una corrección cuántica o sea la primera corrección cuántica a la amplitud de cuerda abierta es esta este dibujo el dibujo A que digamos donde uno tiene una cuerda abierta que se propaga se divide en dos cuerdas abiertas o sea que esta línea de puntos indica que digamos para la interacción a un loop hay en el estado intermedio dos cuerdas abiertas que después se vuelven a juntar en otra cuerda abierta y en el caso de la cuerda cerrada en este diagrama vemos la interacción de tres cuerdas cerradas o sea es una cuerda cerrada que decae en dos o dos cuerdas cerradas que se unen para dar una cuerda cerrada bueno estas interacciones estas son las únicas interacciones admitidas en la teoría de cuerdas y estas interacciones producen una teoría que es consistente finita unitaria y que incluye gravedad y por eso se dice que la teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica consistente porque las interacciones en la teoría de cuerdas son finitas unitarias y la teoría incluye un estado no masivo que es el gravitón y todo el sector de la superficie de la supergravedad entonces bueno otra manera de ver la interacción básica de la cuerda cerrada es digamos si pensamos en tiempos sucesivos por ejemplo si el tiempo crece hacia arriba en la dirección vertical hacia arriba tenemos una cuerda cerrada que se divide en dos cuerdas cerradas o bueno si el tiempo crece hacia abajo dos cuerdas cerradas que se juntan para dar una cuerda cerrada esta es la interacción básica la única interacción posible en el caso de la cuerda cerrada y en las teorías con cuerdas abiertas hay otros procesos posibles o sea una cuerda abierta se puede separar en dos cuerdas abiertas o una cuerda abierta se puede cerrar y puede dar una cuerda cerrada o dos cuerdas abiertas se pueden separar en otras dos cuerdas abiertas o una cuerda cerrada y una cuerda abierta estos son los procesos básicos cuando hay cuerdas abiertas el operador paridad entonces que estábamos discutiendo recién está relacionado con la inclusión de hojas de mundo no orientadas o sea si uno no tiene una teoría no orientada con cuerdas abiertas hay que incluir estas dos hojas de mundo o sea esta hoja de mundo para la cuerda orientada y esta otra en la que la cuerda no está orientada o sea la cuerda cambia de orientación o sea el procedimiento es el siguiente o sea en la hoja de mundo no orientada es equivalente a cortar la hoja de mundo orientada por la línea esta de puntos y pedir a los campos en los bordes que se cortaron que el xmu arriba en sigma sea igual al xmu abajo en L menos sigma y esto es equivalente a actuar con el operador omega sobre el estado de la cuerda abierta y en la amplitud de scattering cuando uno calcula en la integral de caminos sumar estas dos superficies es equivalente a insertar este operador es un medio de uno más omega que entonces este operador proyecta sobre estados que tienen autovalor de omega igual a más uno o sea este operador elimina los estados que tienen autovalor de omega menos uno las interacciones de cuerdas resultan entonces de procesos en los cuales las cuerdas se juntan y se separan en este gráfico vemos la hoja de mundo que corresponde a la amplitud de scattering de cuatro cuerdas cerradas orientadas a nivel árbol son cuatro tubos que se extienden desde el pasado al futuro tenemos dos cuerdas que vienen desde el infinito pasado y interactúan de alguna manera acá y luego vuelven al futuro infinito digamos pero hay una propiedad muy importante de la teoría de cuerdas que es la invariancia conforme que permite considerar hojas de mundo con punturas en vez de superficies con bordes o sea las cuerdas entrantes y salientes se pueden mapear a puntos en una superficie en dos dimensiones digamos básicamente en estas amplitudes de scattering en lugar de considerar scattering de cuerdas que esto sería lo que lo que hace una teoría de campos de cuerdas en esta primera cuantización que estamos haciendo lo que se consideran es el scattering de estados de cuerda o sea uno representa las cuerdas entrantes y salientes como operadores de vértice que crean estados de la cuerda y esos operadores de vértice se insertan en algunos puntos de superficies cerradas en dos dimensiones de manera que las amplitudes de scattering para cuerdas cerradas orientadas se describen con hojas de mundo con agujeros o sea esta sería la superficie que corresponde al nivel árbol luego tenemos cuando hay un agujero sería la que corresponde a un loop con dos agujeros a dos loops y así siguiendo y esto si ven es el equivalente de la expansión en diagramas de Feynman pero ahora está todo ensanchado digamos porque las cuerdas son objetos de una dimensión en lugar de tener líneas que corresponden a partículas puntuales que se propagan tenemos estos tubos que corresponden a las cuerdas entrantes y salientes entonces a G loops al orden G de loops estas superficies se pueden mapear a variedades de dos dimensiones compactas orientables y sin bordes en el caso de la cuerda cerrada en el caso de la cuerda cerrada no hay bordes los bordes corresponden a los extremos de la cuerda abierta o sea que en una teoría de cuerda cerrada las amplitudes de scattering son superficies de Riemann de género G compactas orientables sin bordes y en el caso a nivel árbol corresponden a la esfera a un loop corresponden al toro que está por ejemplo dibujado acá y a más loops son por ejemplo a tres loops corresponden a una superficie con tres agujeros o sea el número de agujeros es el género de la superficie en teorías con cuerdas abiertas hay que incluir superficies que tienen bordes a nivel árbol la superficie básica es el disco luego a un loop tenemos el cilindro en las cuerdas orientadas y en las teorías no orientadas hay que incluir superficies no orientadas entonces por ejemplo uno puede pegar los extremos de la franja de la cuerda abierta para formar un cilindro o puede pegarlos con una transformación omega esta transformación omega produce esta identificación o sea las superficies no orientadas se pueden obtener a partir de las orientadas agregando lo que se llaman cross caps o sea estos cross caps corresponden a sacar un disco de la superficie e identificar puntos opuestos sobre el borde y esto bueno esto los indico con estas cruces identificamos puntos opuestos sobre el sobre el borde a nivel árbol en la teoría de cuerdas no orientadas hay que incluir la superficie que es el plano proyectivo a un loop estas superficies no orientadas incluyen la banda de muebius que se representa de esta forma como un cilindro donde en uno de los extremos hay orientación y la banda de muebius que tiene cross caps en los dos extremos del cilindro bueno al calcular entonces las amplitudes de scattering lo que uno tiene que hacer es sumar sobre todas las superficies de Riemann de todos los géneros de géneros desde cero hasta infinito las amplitudes de scattering a cada uno de los géneros y esto básicamente lo voy a decir heurísticamente pero no voy a discutir los detalles pero básicamente significa sumar sobre cada género un término que depende del género o sea que hay algunos factores que dependen del género que uno está considerando en la superficie de Riemann y luego tiene una integral funcional sobre los campos de la teoría en este caso porque estoy haciendo la bosónica simplemente la métrica y los x si hiciéramos la supercuerda tendríamos que incluir el Swaibain el gravitino y los fermiones x pero bueno entonces uno hace una integral funcional sobre los campos de la teoría de un producto de operadores de vértice que representan los estados que están entrando y saliendo en la teoría pesados con la exponencial de la acción o sea este es el cálculo que hay que hacer para calcular amplitudes de scattering en teoría de cuerdas como la acción es invariante por transformaciones conformes y por difiomorfismos de la hoja de mundo entonces esta que es la integral de caminos de Poliakoff se llama es divergente o sea hay un enorme sobreconteo o sea como esta es una teoría de Gage hay un enorme sobreconteo porque por ejemplo las configuraciones X y H y X' X' que están relacionadas por difomorfismos y transformaciones de Bile dan la misma contribución entonces para compensar todo este sobreconteo lo que hay que hacer es que hay que dividir por el volumen del grupo de simetrías de manera de tomar un único representante de cada configuración o sea básicamente lo que hay que hacer es digamos hay que integrar sobre todo el espacio de campos y dividir por el volumen de la órbita de la órbita de Gage y esto es equivalente a integrar sobre una porción que intersecta cada órbita una sola vez o sea acá en este dibujito vemos por ejemplo este es el espacio de todos los campos de la teoría y las órbitas de Gage son estas líneas verticales que son familias de configuraciones que son equivalentes de Gage o sea cualquier punto en esta línea se relaciona con otro punto a través de transformaciones conformes o difiomorfismos y lo que hay que hacer es integrar sobre esta porción que toma un único representante de cada órbita de Gage esto es básicamente lo que se hace en la cuantización por integral de caminos de las teorías de Gage y lo mismo se hace en la teoría de cuerdas lo que voy a discutir ahora en más detalle es la amplitud de vacío o sea cuando no insertamos operadores de vértice esta es una amplitud muy importante es la amplitud de vacío a un loop que solamente involucra el espectro de la teoría de cuerdas y no interacciones de los estados la superficie de Riemann relevante a un loop en la teoría de cuerda cerrada es el toro y lo que voy a hacer es calcular la función de partición calcular es una manera muy ampulosa de decir lo que voy a hacer porque básicamente voy a poner el resultado para discutirlo porque sería digamos tomaría mucho tiempo discutir el cálculo pero bueno de vuelta lo pueden ver en los libros entonces lo que voy a mostrar es el resultado de la función de partición en el toro de la cuerda cerrada en el gauge del cono de luz porque esto me va a permitir introducir el concepto de invariancia modular que vamos a ver que es muy importante en la teoría de cuerdas entonces bueno voy a discutir invariancia modular y pregunto si hay preguntas no hay preguntas de nuevo en el chat pero podemos invitar a los estudiantes a que pregunten ahora si una pregunta adelante cuando se cuando se dibujan esas este esas superficies que que le dicen a uno o sea las interacciones de las de las cuerdas o sea esa una por ejemplo los tubos uno tiene dos tubos interactúan y y de pronto se ve en medio una cosa como un un toro o pueden ser tres toros tres toros pegados en medio en medio de esa cosa pero eso implica que entonces uno tiene dos cuerdas cerradas interactuando pero dentro de esos este como de sus toros o sea esas son cuerdas abiertas o sea la pregunta es es como una mezcla entre cuerdas abiertas y cerradas las interacciones que se pueden dar o sea al nivel de la cuerda en la teoría de cuerdas abiertas sí pero en la teoría de cuerdas cerradas solamente hay cerradas o sea es como que la cuerda abierta es un poco más fundamental las cuerdas cerradas solo producen cuerdas cerradas ok en este tubo en este tubo solo cuerdas cerradas en la teoría de cuerdas abiertas sí las cuerdas abiertas pueden dar también cuerdas cerradas porque básicamente la cuerda abierta se puede cerrar y formar una cuerda cerrada pero bueno ahora voy a construir explícitamente la tipo 1 que tiene cerradas y abiertas y vamos a ver cómo son las superficies que contribuyen en ese caso sí cuando uno piensa o sea cuando uno piensa en una teoría de campo uno normalmente tiene sus vértices que normalmente o sea es decir los puntos así donde están los puntos donde se unen dos líneas eso normalmente o sea tiene un problema y uno dice ese punto ahí o sea es el problemático aquí o sea lo que se desaparece es ese punto pero por la topología de los objetos que estamos tratando entonces en ese sentido es que uno dice ahora tengo una teoría que es finita o sea es decir o es renormalizable o sea es decir repara este problema que la gravedad cuando uno intenta con hacer gravedad con técnicas de teoría de campo normal o sea lo que quita es eso los puntos y los sustituyen y se sustituyen por la topología que ahora inducen estos objetos extendidos que estamos tratando claro sí justamente son esos puntos en las teorías de campos los que dan los infinitos o sea las divergencias ultravioletas en la teoría de cuerdas se supone que la teoría es finita a todo orden yo no he seguido mucho los últimos los últimos trabajos pero pero creo que se ha probado que la teoría es finita hasta un número muy alto de loops no sé si 20 o 20 y pico o sea ya no sé por dónde andan pero digamos se ha mostrado explícitamente con cálculos que no aparecen las divergencias que aparecen en la teoría estos dibujitos son medio jurísticos pero uno tiene que calcular y ver que efectivamente no aparecen bueno acá por ahí en estos dibujitos que hice acá acá se ven que hay algunas zonas en las cuales digamos en esta manera de describir por ejemplo la amplitud a 3 loops estos estos por ejemplo en un toro uno estos ciclos que se llaman A y B no se pueden comprimir a cero o sea para tener un toro uno no puede comprimir estos ciclos pero por ejemplo entre un toro y el otro en superficies de género mayor estas estas curvas digamos que van de un agujero al otro podrían llegar a comprimirse a cero y esos son posibles sectores de divergencia en las teorías de cuerdas pero bueno se ha mostrado hasta un número muy alto de géneros que no que no pasa que no no aparecen las divergencias ok y por otro lado este cuando uno cuando uno describe la función de partición ahí que tiene o sea tiene la acción o sea tiene el peso ahí que depende de la acción o sea normalmente uno cuando trabaja o sea por ejemplo en la tipo 2b uno tiene una acción que es acción es el límite de super gravedad o sea los libros dicen este es al orden más bajo en el por ejemplo en el parámetro en el gs es decir en el que controla las interacciones de la cuerda y al orden 1 en alfa prime este no 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 esta es la acción de la hoja de mundo ¿no? o sea acá esta es la acción de la hoja de mundo y estos operadores o sea z y z barra son coordenadas complejas en la hoja de mundo o sea este es una digamos todo esto es en dos dimensiones acá no aparece la acción de de la de la teoría espacio-tiempo ¿ok? pero hacer todo esto hacer todo esto lo puede le puede dar a una intuición de cómo construir la acción que uno va a tener en espacio-tiempo ¿no? o sea hacer es sí justamente o sea la manera en que se construye la acción en espacio-tiempo es calculando amplitudes de scattering de operadores de vértice que crean los estados no masivos de las cuerdas uno calcula esas amplitudes de scattering y luego digamos y ahí uno tiene una expresión ¿no? que viene dado por los por los tensores de polarización de los estados y los momentos y luego uno se construye una acción de teoría de campos que tenga que tenga bueno los estados que los términos que son covariantes que tengan todas las simetrías que uno quiere tener por ejemplo el escalar de curvatura y se calcula la amplitud de scattering de gravitones para la acción de Einstein por ejemplo y después uno compara las dos las dos amplitudes de scattering y justamente verifica que son iguales o sea esa es la manera por eso uno dice que en el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas aparece la teoría de Einstein porque uno calculó amplitudes de scattering de estados de cuerdas y luego se construyó una acción de teoría de campos cuya matriz S coincide con la de la teoría de cuerdas en el límite que alfa prima tiende a cero ok entiendo gracias alguna otra pregunta bueno si no continuamos por favor Carmen bueno entonces cuando calculamos la amplitud de a un loop sin estados externos tenemos que calcular la función partición en el toro o sea el toro para cuerdas cerradas es la única superficie a género 1 y en el toro hay métricas que no están relacionadas por transformaciones conformes o sea no se pueden obtener una de otra a través de reparametrizaciones y transformaciones de bail o sea heurísticamente esto significa que un toro gordo y un toro flaco no son equivalentes por transformaciones conformes o sea obviamente no son invariantes por transformaciones de escala por ejemplo el toro lo podemos pensar como el plano o sea el plano sigma y tau que ahora voy a llamar a las coordenadas sigma y tau las voy a llamar sigma 1 y sigma 2 para no porque tau va a tener otro significado ahora pero bueno voy a llamar sigma 1 y sigma 2 a las coordenadas de la cuerda y el toro entonces lo podemos pensar como la identificación de puntos en el plano sigma 1 sigma 2 o sea identificamos sigma 1 y sigma 2 con sigma 1 más m sigma 2 más n donde m y n son enteros son números enteros y básicamente podemos dividir todo el plano en rectángulos con lados identificados esto es un toro ahora hay un teorema que dice que no es posible hacer la métrica plana con una transformación de difiomorfismos por Bile que deje la periodicidad invariante o sea una vez que elegimos la periodicidad no se puede hacer que la métrica sea plana y mantener la periodicidad invariante pero si se puede llevar la métrica a esta forma de sigma 1 más tau de sigma 2 módulo al cuadrado donde este tau es una constante compleja o sea no confundir con el tau que era el tiempo en la hoja del mundo y ahora llamo tau a una constante compleja entonces uno no puede mantener la periodicidad fija y tener a su vez la métrica plana alternativamente uno puede tener una métrica plana en el toro si uno por ejemplo supongamos que defino coordenadas complejas w y w barra que sean sigma 1 más menos y sigma 2 entonces se puede hacer la métrica plana pero en ese caso la periodicidad aparece el parámetro tau en la periodicidad o sea el toro hay que definirlo con esta identificación de w con w más m más n tau o sea en esta parametrización el toro es un paralelogramo en el plano w con condiciones de contorno periódicas y aparece este número complejo tau en la periodicidad o sea este tau o aparece en la periodicidad o aparece en la métrica pero uno no puede olvidarse de ese tau entonces cuando uno hace la integral sobre las métricas en la integral de Poliakoff se reduce a dos integrales ordinarias sobre la parte real e imaginaria de este parámetro tau pero como la métrica escrita de esta forma de sigma 1 más tau de sigma 2 al cuadrado es invariante por conjugación de tau entonces podemos restringirnos a imaginario de tau positivo este tau se llama parámetro de Tais-Müller o módulo del toro y bueno es fácil ver que el valor tau más 1 genera las mismas identificaciones que tau o sea si uno reemplaza m y n por m menos n y n y manda tau a tau más 1 esto deja la periodicidad invariante y también si uno manda tau a menos 1 sobre tau bueno definiendo tau por W y reemplazando m n por n menos m entonces uno tiene la misma mantiene la misma periodicidad o sea el toro es el mismo o sea la aplicación repetida de estas dos transformaciones estas transformaciones se llaman la transformación T manda tau a tau más 1 y la S manda tau a menos 1 sobre tau y esto genera lo que se llama el grupo SL2Z o sea la transformación que manda tau a tau más B sobre C tau más D con ABCD enteros y tales que AD menos BC es igual a 1 esto genera es el grupo SL2Z de las matrices 2 por 2 con con entradas enteras y que tienen determinante 1 y como las matrices ABCD y menos A menos B menos C menos D generan la misma transformación el grupo modular es lo que se llama el PSL2Z que es en realidad el SL2Z sobre Z2 entonces el parámetro tau con estas equivalencias describe toros que no son equivalentes por transformaciones conformes otra manera de pensar esto que en general cuesta un poco es de la siguiente manera o sea si uno mira la transformación de las coordenadas sigma 1 y sigma 2 supongamos que las transformamos con esta matriz de BCA con BCA y A enteros entonces esta transformación lleva la métrica esta que es el módulo de sigma 1 más tau de sigma 2 al cuadrado que es la métrica para las variables sigma a la misma métrica para sigma prima pero el módulo tau cambia a tau prima o sea es el transformado por las transformaciones modulares y esto es un difiomorfismo del toro pero no se puede obtener a partir de transformaciones sucesivas a partir de la identidad o sea estos son difiomorfismos globales que corresponden a la siguiente operación o sea si uno corta el toro a través tanto del ciclo A como del ciclo B que estos son los ciclos que no son contraíbles a un punto entonces supongamos que uno corta el toro a través del ciclo A lo gira 2pi y lo vuelve a pegar estos se llaman los giros de DEM y generan todos los difiomorfismos globales los puntos que estaban cerca antes de hacer el giro van a seguir estando cerca pero el giro no está conectado a la identidad o sea estas transformaciones no se pueden obtener por difiomorfismos infinitesimales entonces usando transformaciones modulares se puede mostrar que cada valor de tau es equivalente a un punto en lo que se llama la región fundamental o sea esta región F es lo que se llama el espacio modular del toro y en el plano tau esta región F es esto que está por ejemplo esta que está en gris es la parte real de tau entre menos un medio y más un medio y el módulo de tau al cuadrado mayor o igual que uno esta es la región fundamental los puntos en esta región fundamental describen toros que no son equivalentes por transformaciones conformes entonces la región fundamental es una representación del espacio de métricas que no son equivalentes por difiomorfismos y transformaciones de baile las transformaciones modulares sacan a tau de la región fundamental por ejemplo una transformación S manda esta región F la que está en gris a esta FS o sea esta que está en esta parte curva acá abajo y la transformación T manda la región F en FT que es una equivalente pero corrida en 1 se manda tau en tau más 1 o sea que la corre acá y cualquier imagen de la región fundamental puede servir para parametrizar el espacio de módulos pero hay que tomar una sola porque si no uno de vuelta sobrecontea como es irrelevante cuál es la región fundamental de integración entonces el integrando tiene que ser invariante por transformaciones modulares el requerimiento de invariancia modular juega un rol muy importante en la teoría de cuerdas en particular por ejemplo en las supercuerdas heteróticas determina cuáles son los posibles grupos de gauge para los que la teoría es consistente y la ausencia de anomalías en la teoría del espacio-tiempo en las supercuerdas tipo 2 vamos a ver que justamente es la invariancia modular la que impone la proyección GCO o sea esta proyección GCO que un poco la pusimos a mano es consecuencia de la invariancia modular entonces bueno esto es lo que voy a mostrar ahora acá de vuelta lo pongo como un resultado sin deducir pero la amplitud a un loop la función de partición a un loop en la cuerda cerrada bosónica tiene esta forma o sea es una integral sobre la región fundamental F en el parámetro tau esta es la medida de integración el imaginario de tau a la menos uno y hay que tomar una traza sobre el espacio de Hilbert de Q a la L0 por Q barra a la L0 barra donde Q es la exponencial de 2P tau entonces esta esta función solo cuenta las excitaciones físicas transversales de la cuerda y si uno hace un desarrollo de esta traza obtiene una serie de potencias que tiene esta forma de MN por Q a la M por Q barra a la M donde de MN es el número de estados que tienen masa al cuadrado M masa izquierda al cuadrado M y masa derecha al cuadrado M o sea se obtiene esta suma donde el primer término que tiene el módulo de Q a la menos dos corresponde al taquión estos son los estados que tienen masa al cuadrado menos uno a izquierda y a derecha el término constante este 576 corresponde a los estados no masivos o sea el Q a la 0 corresponde a los estados no masivos y estos términos que tienen Q a la menos uno y Q barra a la menos uno no satisfacen la condición de level matching porque tienen L0 distinto que L0 tilde y son integrados son eliminados al hacer la integral en tau o sea al integrar en tau sobre la región fundamental desaparecen los términos que no cumplen la condición de level matching o sea que en la cuerda bosónica queda el taquión y los estados no masivos y después toda una serie infinita de estados masivos o sea que la amplitud la función de partición a un loop en la cuerda bosónica contiene información sobre el espectro de la teoría bueno entonces ahora de vuelta hago un descanso para ver si quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a la función de partición para las supercuerdas tipo 2 muy bien alguna pregunta parece que la están dejando para el final ok adelante bueno entonces vamos a ver que el requerimiento de invariancia modular en la tipo 2 resulta en la proyección GCO y esto surge de la posibilidad de tener condiciones de contorno periódicas o antiperiódicas para los fermiones que esto es lo que se llama es la noción de estructuras de spin o sea si parametrizamos el toro con las coordenadas sigma 1 y sigma 2 que toman valores entre 0 y 1 o sea ahora tomamos condiciones periódicas en sigma 1 y sigma 2 los fermiones recuerden o sea los fermiones pueden ser periódicos o antiperiódicos entonces pueden ser periódicos o antiperiódicos en sigma 1 y también en sigma 2 y recuerden que las condiciones de periodicidad en sigma 1 sigma 1 es sigma corresponden al sector de Ramón y antiperiódicas en sigma 1 o sea en sigma corresponden al sector de Nevejois por transformaciones modulares estas estructuras de spin se transforman y se mezclan entre sí entonces bueno la más más o sea periódica periódica no se mezcla por estas transformaciones modulares pero las demás se mezclan entre sí entonces si uno quiere tener una amplitud que sea invariante modular tiene que sumar sobre todas las estructuras de spin y eso o sea tener invariancia por difiomorfismos incluyendo los difiomorfismos globales requiere sumar sobre todas las estructuras de spin para tener invariancia modular y en particular eso implica que hay que incluir los sectores de Ramón y de Nevejois o sea la invariancia modular dice que para tener una teoría consistente necesitamos incluir los dos sectores Ramón y Nevejois y bueno en el gauge del cono de luz la contribución de los fermiones a la función de partición tiene esta forma o sea tiene en el sector de Nevejois aparece la exponencial de 2 pi tau por el hamiltoniano en el sector de Nevejois y aparece este término que es justamente la proyección GCO que es un medio de 1 menos menos 1 a la F recuerden que en el sector de Nevejois nos habíamos quedado con los estados que tienen autovalor de menos 1 a la F igual a menos 1 o bueno o a más 1 ya no me acuerdo o sea depende la proyección que uno tome y aparece o sea ahora aparece este término de menos 1 a la F porque para variables anticonmutantes la traza implica que los fermiones satisfacen condiciones de contorno antiperiódicas en la dirección temporal entonces si uno quiere tener condiciones de contorno periódicas en la dirección temporal tiene que incluir el menos 1 a la F o sea por eso aparecen estos estos términos cuando uno suma sobre todas las estructuras de spin en el sector fermiónico para considerar las condiciones de contorno periódicas y antiperiódicas en el tiempo necesita introducir estos menos 1 a la F que son justamente los que implementan la proyección GCO y lo mismo en el sector de Ramón bueno aparece lo mismo pero aparece esta constante eta más menos que puede perdón eta más más que puede corresponde al sector con estructura de spin más más que recordemos que no se mezcla por transformaciones modulares y esta constante entonces puede valer más 1 o menos 1 en el sector de Ramón entonces bueno de vuelta recordar que este factor 1 menos 1 a la F en el sector de Nevejoar es justamente la proyección GCO y en el sector de Ramón como uno puede tomar menos 1 a la F más o menos 1 esto está de acuerdo con que uno puede tomar al calcular la amplitud a la función de partición uno puede tomar eta más más igual a más o menos 1 entonces bueno esto es simplemente para decir que la invariancia modular requiere incluir los sectores de Ramón y Nevejoar y requiere hacer la digamos la proyección GCO cuando uno suma sobre todas las estructuras de spin tiene que hacer la proyección GCO y en particular perdón bueno esta expresión se puede escribir en términos de lo que se llaman las funciones theta de Jacobi de esta forma o sea tampoco tengo tiempo de discutirlas pero no se puede dar un curso de cuerdas sin introducir la función theta de Jacobi bueno esta función se puede reescribir en función de estas funciones de esta manera y lo importante de esto es que existe una identidad que se llama la identidad de Riemann que dice que esta esta combinación es igual a cero entonces si miramos acá estas la la función de Jacobi tres y cuatro que aparecen a la potencia cuatro vienen del sector de Neve Schwarz y la la dos y la uno vienen del sector de Ramón y en particular se puede mostrar que la theta uno es igual a cero cuando uno la calcula en el toro es igual a cero o sea que queda básicamente esta suma de tres términos pero entonces la identidad de Riemann dice que la contribución del sector de Neve Schwarz se cancela con la contribución del sector Ramón-Ramón y esto es una manifestación de que el espectro es supersimétrico o sea las contribuciones de los fermiones cancelan las de los bosones y viceversa bueno ahora no hago un descanso porque si no no voy a terminar voy a discutir la super cuerda tipo uno y después entonces vamos a las preguntas entonces vimos que el espacio de Hilbert de la teoría 2B admite la acción del operador paridad porque es quiral y omega es una simetría o sea la proyección de paridad es una simetría de la teoría 2B y el operador uno más omega proyecta sobre estados que tienen autovalor de paridad más uno entonces en la función de partición se inserta este operador o sea si uno quiere calcular la función de partición en la teoría 2B con la proyección omega tiene que insertar el operador proyección omega tiene también el operador proyección GCO por la función partición que habíamos visto en el caso de la bosónica entonces acá lo podemos separar en una parte que corresponde a la función partición en el toro más otra una traza sobre el espacio de Hilbert de un sector que contiene la proyección omega y la proyección GCO entonces acá usamos que todos los estados que contribuyen a la traza tienen L0 igual a L0 L0 barra por eso lo llamo T ahora a la parte imaginaria de Tau y L0 es igual a L0 bueno entonces tengo ahora si incluyo la acción del operador omega tengo que incluir este término al calcular la función partición geométricamente incluir el operador omega significa incluir la botella de Klein en la hoja de mundo recuerden que lo que hacía el operador paridad geométricamente era incluir estos cross caps entonces en la cuerda cerrada tenemos que incluir esta superficie cuando hacemos la proyección de paridad cuando se evalúa entonces en particular este término de vuelta da la contribución de la identidad de Riemann que es igual a 0 entonces aunque se anula el resultado es inconsistente a pesar de que se anula el resultado es inconsistente porque hay una divergencia en el diagrama árbol correspondiente y para discutir esto tengo que introducir lo que se llama la dualidad abierta cerrada que me va a permitir introducir las debranas así le dejo el camino allanado a a la próxima a las próximas clases de debranas voy a hablar muy brevemente de la dualidad cuerda abierta cerrada en la cuerda cerrada empezamos con una teoría que está definida sobre el cilindro infinito o sea parametrizamos con sigma y tau sigma toma valores entre 0 y L y es periódica y tau va entre menos infinito e infinito si imponemos condiciones de periodicidad en tau entonces tenemos la topología del toro para la cuerda abierta la coordenada sigma no es periódica y tau toma valores entre menos infinito e infinito y para la función de partición a un loop hacemos tau periódica y tenemos la topología del cilindro acá vemos una cuerda abierta que barre una franja a nivel árbol pero si hacemos tau periódico nos da la superficie de un loop que es el cilindro si intercambiamos los roles de tau y sigma porque en una teoría covariante da lo mismo cuál es el tiempo y cuál es el espacio entonces se puede interpretar la función de partición en el cilindro que es el diagrama a un loop de cuerda abierta como un diagrama árbol de cuerda cerrada o sea a nivel de un loop una cuerda abierta describe un loop y nos da el cilindro pero a nivel árbol uno puede pensar en esta cuerda abierta como que es emitida en una superficie que la llamó A y es reabsorbida en otra superficie que la llamó B o sea la amplitud de árbol describe la emisión de una cuerda cerrada desde un borde del cilindro al otro en los dos casos estas superficies que dibujé acá A y B son de veranas se llaman de veranas en el caso de la cuerda abierta son objetos donde terminan las cuerdas abiertas o sea los extremos sigma 0 y L están en estas superficies A y B y en la cuerda cerrada son objetos que emiten y absorben cuerdas cerradas estas de veranas ya lo van a ver en la próxima clase que tienen tensión y tienen carga de los campos de Ramón Ramón y estos dibujos nos permiten entender lo que se llama la dualidad abierta cerrada o sea la misma amplitud se puede considerar como una amplitud de un loop de cuerda abierta o como el intercambio de cuerdas cerradas a nivel árbol esta es la dualidad abierta cerrada y hay algo parecido para las cuerdas no orientadas y el resultado se interpreta como el acoplamiento de los modos de cuerda cerrada a los cross caps a los cross caps al final del tubo y la posición de estos cross caps en el espacio-tiempo se llaman planos orientifolios esto en este caso particular que la teoría está en 10 dimensiones estos se llaman O9 planos o sea son orientifolios O9 planos bueno créanme ahora que seguramente lo van a ver en más detalle en las próximas clases y de vuelta estos orientifolios tienen tensión y carga de Ramón-Ramón entonces bueno vamos a ver cuáles son las inconsistencias que aparecen en la función de partición en la cuerda 2B no orientada cuando uno lo piensa en lugar de pensarlo como una amplitud a un loop lo piensa como intercambio de modos no masivos de cuerda cerrada esto da divergencias en el canal árbol en el canal a nivel árbol que se pueden ver si uno desarrolla la función de partición aunque se cancelan porque el sector de Neve-Schwarz cancela el sector de Ramón hay divergencias por el intercambio de partículas no masivas y vamos a ver digamos cuál es la inconsistencia que esto da o sea como los como los O9 planos que están en los bordes de la cuerda no orientada llevan carga de Ramón-Ramón entonces en la teoría efectiva tiene que haber una una 10 forma o sea tiene que haber un término que corresponda a la 10 forma de Ramón-Ramón que es la que la que le da la carga de Ramón-Ramón a los O9 planos o sea bueno recuerden que habíamos visto que había un un estado escalar un escalar en el sector de Ramón-Ramón de la cuerda 2B y entonces aparecen también todos los duales de Hodge en particular el campo que es una 10 forma es el dual de Hodge de la 0 forma y entonces hay que incluir en la acción efectiva un término que tenga carga del O9 plano del O9 plano y bueno y el término en 10 dimensiones tiene esta forma en la carga del O9 plano por la 10 forma y no hay término cinético de la 10 forma porque en 10 dimensiones la fuerza de campo es igual a 0 entonces la ecuación de movimiento de la 10 forma dice que la carga de O9 tiene que ser igual a 0 pero entonces como hay un plano que está cargado esto viola la ecuación de movimiento o sea el plano el O9 plano como está en la teoría viola la ecuación de movimiento que dice que la carga del O9 plano tiene que ser igual a 0 entonces lo que hay que hacer para tener una teoría consistente es agregar objetos que cancelen la carga total y los objetos que están a disposición son las cuerdas abiertas que llevan de branas con carga también de la 10 forma de Ramón Ramón o sea para que la teoría sea consistente hay que introducir estas de 9 branas o sea hay que introducir cuerdas abiertas que llevan carga de la 10 forma de Ramón Ramón y que tienen la posibilidad de cancelar de dar una carga total igual a 0 bueno la fuente de esta inconsistencia está entonces ya a nivel árbol cuando uno calcula las funciones de un punto de la 10 forma de Ramón Ramón en el disco que son digamos los diagramas árbol de la cuerda abierta en el disco y en el plano proyectivo en la cuerda abierta no orientada las funciones de un punto de la 10 forma de Ramón Ramón son distintas de 0 y esto corresponde estos son tadpoles son los mismos tadpoles que aparecen en las teorías de campo o sea si uno mira en el límite en que el cilindro se hace muy largo tiene una dimensión infinita uno puede pensar como el acoplamiento de las cuerdas cerradas a los discos que están en los extremos del cilindro y esto en el caso de la teoría de campo corresponde a este diagrama de tadpole o sea las cuerdas estos puntos que están acá en el diagrama de la teoría de campo son los tadpoles las cuerdas que vienen del infinito tienen momento cero y entonces el propagador es la inversa del momento al cuadrado es divergente y entonces hay divergencias en estos diagramas en la cuerda de la cuerda cerrada en el diagrama de cuerda cerrada a nivel árbol y lo mismo también bueno el sector la diez forma de Ramón Ramón da una divergencia en la amplitud de la botella de Klein y entonces la proyección la cuerda tipo 2B con proyección omega es inconsistente o sea tiene infinitos o sea aparecen estos tadpoles en la cuerda 2B con proyección omega por eso uno tiene que introducir las cuerdas abiertas y bueno muy rápidamente porque ya se me acaba el tiempo lo que sucede es que cuando uno introduce n de branas y calcula la amplitud a un loop para cuerdas abiertas que están estiradas entre un conjunto de n de nueve branas aparece la misma la misma expresión que aparecía en el caso de la tipo 2B pero con un factor n al cuadrado que tiene que ver con que tenemos n de branas en un extremo del cilindro y n de branas en el otro extremo entonces bueno aparece este factor n al cuadrado y como en el sector de la cuerda cerrada tomamos la proyección omega también hay que tomar la proyección omega en el sector de cuerda abierta y esto significa que hay que incluir la banda de muebius y cuando calculamos la función de partición a un loop en la banda de muebius aparece un factor n porque fíjense que en la banda de muebius podemos tener n de branas en la parte que no tiene el cross cap y luego un cross cap en la otra parte entonces aparece en la amplitud a un loop este factor n de manera que combinando todas las divergencias las divergencias resultan ser proporcionales a un cuadrado perfecto y en particular entonces este cuadrado se cancela si uno toma n igual a 32 o sea que la carga negativa del O9 plano se cancela con la carga positiva de 32 de branas y esto deja una teoría consistente bueno ya se me acaba el tiempo así que solamente muestro acá cómo es esta cancelación o sea básicamente la cancelación de tadpoles tiene esquemáticamente esta forma o sea tenemos en el cilindro en la banda de muebius con un cross cap en un extremo más el cross cap en el otro extremo o los dos cross caps dan un cuadrado perfecto y esto entonces bueno resumo rápidamente nos da la teoría tipo 1 que tiene la proyección omega de la tipo 2b que tiene cuerdas cerradas y la parte que viene de la teoría tipo 1 nos da el sector de gauge o sea cuando uno mira el espectro no masivo de la teoría tipo 1 tiene el sector de gravedad que viene de la cuerda de la tipo 2b con la proyección omega el dilatino y el gravitino que vienen cuando uno combina el sector de Neve-Schwarz-Ramón con Ramón-Neve-Schwarz y el sector de gauge que viene de las cuerdas abiertas y tampoco tengo tiempo de explicar pero el único grupo de gauge admisible es el SO32 o sea justamente el 32 tiene que ver con la cantidad de debranas y entonces del sector de cuerda abierta tenemos un vector y el gauge que es el compañero supersimétrico del bosón de gauge este es entonces el contenido de no masivo de la teoría de supercuerdas tipo 1 que corresponde a la supergravedad tipo 1 acoplada la supergravedad con una supersimetría acoplada a superiand-Mills bueno entonces rápidamente termino con este diagramita que nos dice que bueno solamente tuve tiempo de discutir y muy rápidamente demasiado rápidamente las cuerdas cerradas tipo 2A y 2B y la tipo 1 pero bueno no pude discutir la heterótica las heteróticas que son básicamente un producto de cuerda bosónica por cuerda supersimétrica a izquierda y a derecha o viceversa pero lo que se puede ver es que todas estas teorías se consideran digamos están relacionadas entre sí por dualidades no son teorías distintas sino que están todas relacionadas se considera que son distintos vacíos de una única teoría que se llama la teoría M que también tiene en otra de sus puntas la supergravedad en 11 dimensiones que ya habíamos visto que el espectro no masivo de la supergravedad en 11 dimensiones al compactificar en una dimensión nos da la teoría de supergravedad 2A entonces bueno este es el digamos este es el estado de la situación digamos hay una una teoría la evolución de la teoría de cuerdas evolucionó hacia esta teoría M que contiene las teorías estas perturbativas de cuerdas que vimos en distintos límites de lo que es la teoría M que es una teoría que está en construcción ya no se sabe todavía bien que es esta teoría pero bueno lo que vimos en este curso entonces muy demasiado rápidamente son algunos de los de los límites digamos de esta teoría más fundamental que es la teoría M bueno y termino acá perdón que me pasé pero bueno si quieren respondo preguntas sí muchas gracias Carmen por tan bonito curso y tan nutritivo este ya que hubiera querido yo un curso así cuando cuando era más joven bueno inician la sesión de preguntas adelante por favor ya se fue sí buenas tardes sí adelante mi nombre es Francisco yo soy de nivel licenciatura y por mi cuenta he tratado de leer de estos temas y creo que he podido seguir las las lecciones este y mi pregunta es respecto a lo último que mencionó la doctora cuando se habla de que una teoría por ejemplo la teoría M está en construcción a qué se refiere a qué se refiere doctora a este al formalismo a lo técnico este o a qué se refieren exactamente a que en realidad no se sabe qué es la teoría o sea nosotros empezamos suponiendo que las cuerdas eran los objetos fundamentales construimos una teoría de cuerdas de objetos de una dimensión pero nos encontramos que digamos cuando uno hace la teoría perturbativa aparecen o cuando uno mira por ejemplo estos campos estos campos de Ramón Ramón aparecen estos objetos que son las de Brana y las de Brana son objetos que tienen más dimensionalidad o sea ya la teoría no es simplemente una teoría de cuerdas es una teoría que tiene cuerdas y que tiene objetos más extendidos que las cuerdas y lo que vimos en este curso fue simplemente la teoría perturbativa de cuerdas hay efectos fenómenos que todavía no los conocemos o sea bueno las de Brana tienen una formulación no perturbativa o sea aparecen a nivel no perturbativo pero todavía hay muchos fenómenos no perturbativos de la teoría que no se conocen y entonces por eso decimos que está en construcción o sea la invariancia conforme que es el principio digamos sobre el que se construye la teoría perturbativa de cuerdas es algo que podría no ser fundamental y de hecho parece no ser algo fundamental en el caso de la teoría M o sea aparecen estas de Brana para las cuales uno no puede formular una teoría de volumen de mundo sería que tenga la invariancia conforme que tiene la teoría de cuerdas o sea que hay otras simetrías hay otros principios que están jugando y que todavía no sabemos bien cuáles son o sea todavía no tenemos una idea completa de lo que es esta teoría conocemos sólo ciertos límites ok muchas gracias doctor alguna otra pregunta comentario tengo una pregunta adelante Luis es sobre respecto a esta a la invariancia modular es decir esta zona donde incluye aquellas métricas que no se pueden conectar vía difromorfismos o transformaciones de esa región o sea esa región si es fundamental en la teoría independientemente de los límites que estemos estudiando esa es la primera pregunta independientemente como independientemente de los límites o sea o sea es decir al momento de buscar una teoría fundamental como teoría M o sea ese si sería un principle es decir esa invariancia modular si es un principio de guía que uno debería tenerlo ahí cerca sí o sea la invariancia modular es un principio básico en la teoría perturbativa de cuerdas o sea la teoría perturbativa digamos por consistencia uno tiene que tener invariancia modular entonces bueno esta teoría M en el límite en el que se reduce a las teorías perturbativas de cuerdas esto debe ser algo fundamental ahora de qué manera aparece la invariancia modular en la teoría M no sé digamos sabemos explicarlo bien en esta en esta formulación perturbativa o sea que si uno hace una teoría perturbativa de la teoría M en algún límite va a encontrar esta invariancia modular bueno lo interesante es que uno empieza a estudiar interacciones de esos objetos y luego viendo los dibujos o sea al menos uno se da una intuición viendo los dibujos y uno por ahí ve superficies de Riemann que uno dice son toros y luego uno uno piensa un poco en eso y se termina en esta invariancia modular o sea la observación de eso que termina uno en una invariancia modular y luego y luego o sea luego eso que está ahí en algún sentido o sea no es que dependa al orden en el que yo esté expandiendo en la constante esta de las interacciones de la cuerda es decir porque uno puede ver el primer el primer el primer el primer orden al primer orden y uno ok o sea empieza a jugar con ese primer orden y obtiene cosas pero si pero si me voy a más órdenes eso por ahí está no o sea es decir no es que desaparece no claro claro si de hecho se puede mostrar que la invariancia modular a un look es básica digamos es como que implica que va a ser invariante modular la teoría a más loops por ejemplo acá yo en un momento cuando puse este eta más más que aparece en el en el sector de Ramón Ramón el sector de Ramón Ramón a un loop da igual a cero o sea acá este eta más más se pone acá porque digamos uno tiene que construirse digamos uno tiene que combinar las estructuras de spin de manera que la teoría sea invariante modular pero acá esta contribución del sector de Ramón es igual a cero a un loop pero cuando uno calcula a dos loops entonces ahí uno puede ver que esta eta más más solo puede tomar valores más o menos uno o sea esto no se puede determinar a un loop pero a dos loops queda determinado como más menos uno y bueno y la teoría sigue siendo invariante modular ok esa figura esa figura que sigue en la otra en la otra slide donde aparecen las debranas o sea es ese acá ahí sí o sea es que en principio pareciera que cualquier debrana es válida pareciera o sea cuando uno ve esta dualidad abierta cerrada es decir a mí me da la impresión de que pareciera que en principio todas las debranas o sea cualquier número en D P P puede ser cualquier número entero o sea al menos así como primera impresión de esto pero o sea eso es pero eso no es cierto lo van a ver lo van a ver en el próximo curso o sea no lo que sucede es que digamos bueno estas branas llevan carga de los de los campos de Ramón Ramón y entonces no pueden tener no pueden ser de cualquier dimensionalidad o sea los campos de Ramón Ramón que son pares en la 2B va a haber bueno van a ver que solamente puede haber branas de dimensión impar en la teoría 2B y y al revés en la 2A solo pueden ser las branas de dimensión par pero bueno eso se lo dejo a María del Pilar sí ok gracias gracias Luis creo que vamos a cortar aquí Oscar no porque está pendiente la otra plática sí entonces antes de eso abran sus micrófonos por favor para agradecerle el curso a la doctora Carmen Núñez muchas gracias muchas gracias Carmen por el apoyo por la disposición eso nos nos ha beneficiado mucho en esta escuela muchas gracias bueno 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 los felicito a ustedes también por la organización sé que cuesta mucho organizar estas cosas y bueno realmente me parece que está yendo muy bien sí muchas gracias bueno a ustedes hasta pronto hasta pronto muchas gracias y regresamos en 10 minutos con el curso de branas y dualidades gracias gracias